El Congreso Nacional se ha dividido por comisiones. Antes era por seis comisiones, hoy son 29 comisiones, entre ellas la Comisión de Sociedad Civil, que fue un rol muy importante en nuestra República. Datos muy importantes, esta ley se divide por cinco puntos muy importantes, se divide por la democracia participativa, la corresponsabilidad, la inclusión, la solidaridad, la legalidad y el respeto y la tolerancia que es lo que nosotros tenemos en el Congreso Nacional. Algunos mecanismos que nosotros hemos implementado en el Congreso Nacional y ha pasado ley en nuestro Congreso son el plenicito, el referente, los cantos abiertos municipales que por eso nos presentamos en las 298 cantidades de nuestro país, los cuales para manejar un presupuesto o algún problema que tiene cada ciudad, llaman al pueblo y ahí salen todas las ventas. Y por supuesto tenemos un país en el Congreso Nacional, que tiene que ver específicamente que el pueblo, con tres mil firmas, puede matar el Congreso Nacional en una iniciativa de ley. Lo he hecho con la obra de la Comisión Especial y esta Constitución Especial es la que decide realmente cuándo se va a presentar el Congreso de los Congresos. También tenemos, quiero comentarles, que tenemos una ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Cuando nosotros como funcionarios públicos vamos a optar a un cargo, nosotros tenemos que dar a conocer cuáles son los bienes que tenemos y a saber que no hay una relación jurada. Así que nadie puede salir con más ni menos cuando os callamos en el Congreso Popular. Esto está derivado del artículo, un dominio de la Constitución de la República de Línguas que creen en una número de descontas y que cada cuerpo agente se está haciendo el Congreso de los Congresos. Esto tiene como función también constitucional la fiscalización posterior a ello, en los fondos de los que hemos visto administrativos de los lugares del Estado. Esto tiene que ver específicamente con todas las personas que contamos acá en el Congreso, nosotros somos muchos amigos. También contamos con una ley que es precisamente el acceso a la información pública. Esa ley que ya fue aprobada en el Congreso Nacional tiene el derecho que el acceso a la información pública, que sea de transparencia para los ciudadanos, pueden fiscalizar, pueden darse cuenta por medio de las redes sociales y así ellos manejan una página web donde ustedes pueden entrar a esa página y darse cuenta como se manejan los presupuestos generales de la República. Cuando son 15 minutos, me iba a llevar a durar. Cuanto mayor es el objetivo de la ciudadanía, de la acción pública, de las personas, es mayor que está la participación y las decisiones se toman con fianza. Bueno, pues repito, los parlamentos necesitan tener un acercamiento más con el pueblo, principalmente con la credibilidad de guerra que nos falta reservar. También tenemos una ley de mecanismos de participación ciudadana que en el Congreso Nacional tiene que ver con la cantidad de presión firma para que esa persona pueda levantar un proyecto de ley en el Congreso Nacional y así crear las leyes que ellos crean como leyes. En el Congreso Nacional hemos aprobado leyes no solo para visualizar lo que es el tema del presupuesto, sino conocer realmente en qué este presupuesto está siendo activado. Nosotros como congresistas hemos estado un poco preocupados también por la cantidad de personas que llegan al Congreso pero que definitivamente no tienen la confianza que realmente nosotros estamos como vamos a seguir luchando por esos congresos abiertos, esos congresos que realmente necesitan de abrir esa puerta grande desde el Congreso del Congreso. Gracias. 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 Gracias.